Permiso, presidente. Solamente informar que el Kianguis de Bienestar llegará a Acapulco a partir del martes de la semana próxima. Posteriormente acudirá a Coyuca de Benítez para llevar ropa, calzado, utensilio de cocina y telas, entre otros artículos. Todos completamente nuevos y se hace la entrega de manera gratuita. Dichos bienes de primera necesidad han sido incautados en las aduanas y también decomisados a la delincuencia de Cuello Blanco. En meses pasados ya hemos visitado 20 municipios de la Sierra de Guerrero y ahora estaremos en colonias y localidades de Acapulco y Coyuca de Benítez para devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde. Ahora la Secretaría de Gobernación.